...energía limpia, que ya produce a través de su central nuclear, de sus hidroeléctricas y de su geotermia. Estas tres formas son limpias completamente, por lo que los tiene que comprar, ya que es la única empresa que compra electricidad para vender al público. Actualmente la CFE ha pagado más de 6 mil millones de pesos de estos certificados a 335 centrales privadas. Algo que preocupa es que al finalizar estos contratos se habrá subsidiado prácticamente el 50% de la inversión inicial de estas plantas privadas. Es por esto que se han de cancelar. Por otra parte, los artículos 25 y 28, constitucional, mencionan que el litio es propiedad de la nación. No se otorgarán concesiones y no constituirá un monopolio las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en este mineral estratégico. En sus transitorios se menciona que las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado mexicano y por las cuales ya se está explorando y explotando oro, plata, cobre y otros minerales se conservan en los términos que fueron otorgadas. Sin embargo, estas concesiones no amparan la explotación y producción de litio, de las que a la fecha ya existen antecedentes de exploración de litio debidamente avaladas por la Secretaría de Energía. A estas no les será aplicada la restricción debida en el párrafo anterior. Seguirán en la concesión. La electricidad actualmente es considerada un suministro básico, un derecho humano. Quien no lo tiene genera pobreza social. Con esta reforma, el Estado preservará la seguridad, la autosuficiencia energética de la nación y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, ahora y en un futuro. A toda la población significa a los muy ricos y acaudalados y a los que no tienen tanto, a los pobres. La CFE es una empresa pública sin fines de lucro, que funciona para servirle al pueblo y al Estado, donde debemos salvaguardar este propósito. Las empresas privadas siempre van a tener como fin obtener beneficios propios, lucro. Es en realidad, es una realidad que actualmente las grandes corporaciones pagan una tarifa mínima por la luz y la gran mayoría de las y los mexicanos son los que pagan más. Pagan así por todo lo que acabo de mencionar anteriormente. Es responsabilidad de todos y todas informarnos en fuentes veraces sobre lo que conlleva esta reforma constitucional. Es por esto mi interés comunicarlo para que trascienda y nos permita generar una opinión consciente e informada. Es muy importante reconocer a esta empresa del Estado. Tener la rectoría de la generación, transmisión de la energía eléctrica es muy importante en la rectoría del Estado. El Estado, yo no lo considero un monopolio, porque el Estado somos todos, es población, territorio, gobierno. ¿Cómo hacer un monopolio? No es monopolio. Somos todos. Y esas empresas son sociales, son para todos. Entonces, dado en la sede del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 13 días del mes de octubre de 2021, pues este sería mi posicionamiento, no sin antes mostrarle esta gráfica, que para mí es muy importante, en donde mostramos, aquí en este punto estamos mostrando la tarifa, la tarifa, ¿verdad?, es el precio en medio de la electricidad en el mercado mayorista en diferentes países. Aquí al final tenemos, en este pico, el precio de la energía en España, después en Italia, y así sucesivamente en otros países europeos. Y este rojo, el que vemos abajo, es México. Entonces, queremos que los precios de la energía eléctrica los sigamos pagando los consumidores, el pueblo mexicano, a un precio accesible. Con eso se detona, pues obviamente sí, una buena distribución de la energía y obviamente la creación de mejores empresas. Si una empresa gasta mucho dinero en pagar las cuentas de la energía eléctrica, bueno, pues se ve afectada. Entonces, con esto estamos impulsando todavía más a las industrias, sobre todo pequeñas y medianas y todas. Gracias. Gracias, diputada.